El beneficio hoy es el plan Siembra Año 2024 con respecto al maíz, el cereal, de los cuales será beneficiada toda la población del municipio y aproximadamente 400 productores que cuentan con todas las herramientas para poder llegar a hacer este proyecto eficiente y eficaz. Nosotros logramos con Chávez quitarle la tierra a los terratenientes y entregársela al puerto. Se han entregado más de 14 millones de hectáreas. Eso se dice rápido, pero es un hecho de verdad extraordinario que hay que valorar. En este futuro, bueno, esperemos pues que este plan de siembra sea pues provechoso. Esperando pues el ciclo de siembra, vamos a cultivar 50 hectáreas de terreno ya apta para la siembra. Yo veo mediante que el ciclo de siembra en este año sea pues bueno para que nosotros podamos cultivar y así beneficiar a gran parte de la comida.